bueno pues mi gente y regresamos con la segunda parte del vídeo de la comelona de pupusa y como su anfitrión principal está el visito tomar grabando acá atrás de cámara como si nada pasado sofía también volteando pupusa como si nada deme su like eso me llega pues aquí seguimos miente y el concurso está basado en que la hermana sonia la mauda salude también conformado por bane nuestra queridísima pies lindos alias rebeca ay dios hija qué triste y nuestra querida y nuestra tartamuda la pujona la pujona eso el pujón se fue y la pujona vino y no pasa cuánto le voy a poner a cada uno a diez diez no hombre me lo ponen todas cinco a cada uno me van pidiendo porque no puede ser fernando ahora me voy a traer ya habían tocado el chorro pero me lo voy a traer bien me voy a zafar el nudo no hombre si yo lo que iba a comer gente si ustedes observan que el visito tomar tuece un poquito porque puede que coma bastante decirle que nuestros soldados han caído pues ya está la gatona jose ellos si fueron caídos nuestro querido javier creo que ya fue para el baño y ya nunca salió javier estás con vida javier javier allá está acostado o sea que sólo en pocas palabras sofi y mi persona es lo que hemos sobrevivido obvio lo que pasa mucho es que yo mucho agua me puse soda o sea pero yo me siento regio a vaya empinas este bolado así yo les digo soda no tome perfecto es para que no es atragante de barato 35 minutos para el resto esperen de pues todavía no tenemos que estar todos listos hermanas que cabeza si les sirve mi consejo no coman mucho repollo a mi el repollo no me gusta yo pura sal miras el repollo le da vida a la pupusa Javier traigas el rollo de papel atrás ya lo tengo adelante hermano hoy me voy a sentar la puerta de ustedes no hagan trapa hermano quítate Javier no hagan que vaya más rápido no hombre es que aún pueden comer lento hagan que coman más si ustedes observaron la gatona me iba dejando cuando él tenía dos yo llevaba apenas cinco me faltaba y seguí comiendo bien tranquilo yo y lo volví a cansar es que coma despacio porque no se autore ¿verdad Rebeca? espérenme suscriptores yo si saben estamos bajándolos acá para que vean como mastican la picha mira como come con la boca si pero raro le hace acuérdense que hay puras mujeres y la jefa ya está atrás que ella no se queda como se va a quedar atrás no pero está ahí atrás vamos chicas ustedes pueden y tampoco quiso la Rebeca es la que lleva más concurso gente suscriptores comenten ahí que me puedo echar para que no me sienta tan atorado de la garganta hermana cuando usted diga auxilio nosotros la rescatamos yo estoy te veo un beso de boca a boca jefa y la flaca la flaca ¿por qué no la puso con nosotros una pupusa le hace falta ya? no sé suscriptores fue el de esos no pero la flaca va a patear a la picha la sofia y la flaca tenían que estar dentro de nosotros solo a mí me puso con los pichos mira vos que los delgaditos algo comen yo le digo por la gatona esos secos son tragones no yo no sé no no mire tiene fama de que las flacas son las más tragonas no me baja oye no me baja aprovechen la salsa agua le vamos a atar eso chale tú puedes a ver le gato la puja no a ver si me dio no pujen chicas no pujen vaya gente decirle que si quieren en el próximo en vivo que hagamos no vayan a dar pupus mire suscriptores les recomiendo que nos manden para tortas no quiero ver para tacos te van a tortear por los cachetes jefa hay que estrenar esa plancha puros tacos para un en vivo y ahí lo vamos a hacer con ustedes véndonos recetas mexicanas por eso mami mire la flaca una que befa que esa flaca la habían dejado como ustedes hermano soño está aquí de abajo saque arriba la familia yo saqué delante a los tobar que vamos a ver que apellidos hay aquí arce garcía yo voy a sacar los arce la garcía quiero ver están los mejill no vallecillos vallecillos brincán claro esa hermana esa hermana vaya tú puedes hermana tú puedes tan buena si estás rica cuántas más sí pero ya le digo que después de cuántas más yo veo que es un gran ay no pero qué hartada me he dado yo amor hasta la cabeza me duele hijo y me he hecho ría lo que pasa nada me sirve que la haya ganado pero si ya quedo yo hasta aquí la hermana tú me males nada me sirve pues sí más de sacrificio de comer y la jefa por qué no concurso ajá porque la jefa porque la jefa sabe por qué porque la jefa nos deja apatiados hasta nosotros y si yo como con ellas y les gano o sea miren el premio es para ellos por qué crees que no se puso de nosotros porque la jefa un día hicimos eso en familia querer concursar uno o dos treinta y dos compusas no porque no me dejan porque me va a quedar no al menos ni la idea vaya cinco seis con la placa ay qué rica de la placa no yo me dejo la hermana ya topaste chale y usted saquemos a la carcilla vamos vamos es a Sofía miren suscriptores llenen el espacio de la camisa si ustedes quieren una bicha de estas le va a salir baratísima porque no come mucho pero que se lleve a la Sofía que es la que le lleva más hambre quiero ver se comió 15 pupusas abreviado en raíz cuadrada de tres a tres cincuenta cada pupusa en Estados Unidos hagan la cuenta y se come 15 tres por quince 450 45 dólares solo en pupusas para nuestra queridísima Sofía pero acuérdense que los 50 centavos se los van a ahorrar porque la niña solo come de frijoles para que vean o sea hola ubícate ubícate que pasa hermana no se dice arriba los cuadrados arriba arriba los cuadrados arriba se que si su hermano no esta viendo iba a decir el es Omnia déjale Sofía vamos vamos Arsia vamos Arsia Arsia López Arsia ya ya la marrana ya no no creo vamos Chele como lo este vamos Pane se equivocó Rebeca una más Rebeca vamos Garcias arriba tu puedes caer en la tentación yo se que tu a Carlitos hubiera puesto ahí le zapatella esta bicho ah si 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 quien más quieres no una quizás una quiere eso lo hacía yo quiero otra es que no me voy a dejar mi hermano ¿sé que quieres dos? una ay Dios vamos Arsia vamos arriba ay mira ya le voy a ver esto ya me voy a parar vamos chicas ustedes pueden yo voy acá adelante los Arsia están calientes los Arsia es para que me debo mi cojo me dio sueño y usted la gran comida me dio sueño García todos los piden y nadie va a contar vayan contándoles ocho siete llevo siete si se comela tú ¿verdad? no creo tomé soda no me lo haja estamos trabando y la rega también está empinando la soda la rega va con seis dice esta va tragando vamos a cuidar la rega va con seis ahorita la rega va con seis la rega va con siete si se termina eso hermano Sonia va con seis acaba las dos ¿por qué dice que no usted? no te digo y la rega va con seis y la torcuja de la muela todas las dos hermanitas han trabado con cinco ay Dios ah seis por eso seis llevo ahí solo ella mojana saque delante la pancita 7, 6 6, 6 me tapas a la hermana 5, 6, 7 perdón le voy a dejar el cuerpo es que si salen todas si de cerca tiene que estar dándole vuelta 6, 6, 7 6, 6 otra 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 Javi otra mojana después una alcanzada no alcanzas el guacal se queda saca otra yo creo que no se queda hasta ahí pero me ha acabado esta ay no yo ya me dije ya se acabó no la mauda va a ser difícil de alcanzar no pero hasta hoy pero ya me voy a la mauda no la alcanzamos bien bien síganme a ver m no la mauda no la mauda ya me quedo más 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 pero yo creo que voy a prender y última después no me puedo volver probar yo no yo todavía me dije no solo porque pues iba que te cuesta pasar una te paso el primero y ¿cuál? 7 7 8 8 6 6 6 6 6 6 Mauda 7 7 7 7 7 8 9 9 10 11 11 11 11 11 12 12 13 14 14 15 15 15 15 16 16 15 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 16 16 16 16 15 16 16 16 16 16 16 16 17 16 16 16 18 19 19 16 17 17 18 19 20 19 19 19 20 20 20 20 21 22 22 19 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 22 22 21 22 22 23 25 22 22 22 22 22 23 25 25 22 22 22 22 23 23 22 22 22 22 23 22 23 23 24 24 25 25 25 22 22 23 22 22 23 23 24 24 25 25 25 25 25 ay cochino ay cochino hasta con más ganas agarra la puposa pero la puposa se le hacía la banner como dijo el chero vamos a hacer el peso de trapeador ahorita así como está y se vomita no, no, es cochino pero en un mundo apenas 9, 9 y 9 7 9 y 10 9 y 10 7 se le borró la sonrisa y con ella va ganando va ganando 10 y ya la termina ya no, ya va ganando si ya no quiere no, lo que pasa es que si ella se queda la hermana sonrisa agarra la otra quiere la otra ya la hermana yo sé que la otra queremos la última la última y miren y mi panza echa la mujer miren diablo diablo pero así le hace pero algún día va a echarse una otra panza ah, es así mauda mauda hermana tony a la otra haganle guía la otra la van y quiero otra toddy que pura pena me bajo el ultimo apura apura mauda y soda esta atorada por eso bebas un traguito para que le baje para que le despeje la garganta un poquito y luego se come eso ajá no me vas a caber con esas odias Mauda lleva a la moana ni le preguntemos aquella quedó como los de la cantina doblada vayan a buscar un carretón para llevarse a la moana para la casa Don Santos hoy se la vamos a mandar encarrotonada hoy sí era de esperarse pero no con tanto si la hermana Sonia casi casi pero a las veces nadie le gana tiene que comer tiene que comer tiene que comerse una hermana Sonia una y un pedazo por lo menos para desempatar como aviso ¿Cuántas llevas? ¡Ahhh! ¡Miria! ¡Ay tuve! ¡Llevan! ¡Llevan 10 mero! ¡Miria con un minuto después! ¡Miria con un minuto después! ¡Miria con un minuto después! ¡Ya casi! ¡No! Es que a la Mauda con nosotros se habrán dejado ¡No creo! ¡Mira cómo la llevan! ¡Miria! ¡Miria! ¡Apenas! ¿Y es que fue hecho la vida allá, Mauda? ¿Quién? ¡No! 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 ¡Esto no! ¡No! 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 ¡Mire! ¡Ya se quedó! ¡Ya se quedó! ¡Dene! ¡7 nos quedamos! Pero, o sea, si la Mauda se queda tiene que comerse la hermana y otra mitad más ¿Una la mitad? ¡Ajá la mitad! ¿Por qué la mitad más? Para igualarle Porque la Mauda ya... ¿Por qué le va a empate? ¡Ay la Mauda! No le va a ganar, Mauda La Mauda le va a ganar ¡Ajá! ¡Ajá! ¡11 lleva este! Ya Porque había quedado 10 y 9 ¡Ajá! Acuérdese! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No se va a limitar! ¡No se va a limitar! ¡A descargar! ¡Va y después viene! ¡No! ¡No! ¡Haga lo mismo, hermana! ¡No! ¡Otra! ¡Otra! ¡No quiero! ¡Ya no quiero! ¡Vuelve a repetir los mismos cosas! ¡HERMANA! ¡HÁGALLE! ¡HÁGALLE! ¡Está bueno! ¡Y los hartos ven que me me aplastan! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y la otra? ¡Y la otra se llama hasta abajo! ¡Nosotros lo aplastamos! ¡Sí! ¡Y la mira que me puedo levantar es a López! ¡La alta jamás! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! y yo no creo que todo lo que me arreo ahorita entonces quedamos así yo nunca me he comido siete yo ni había pasado de cinco yo de cuatro no pasaba si yo siempre me comía mira Dania te colo tía sueño le dio mira y ya no le va a seguir ya no ya no es en bravo no, la Mauda ganó por una si la Mauda no hubiera agarrado la otra si vaya quedamos con siete, siete diez y once diez y once la Mauda, bárbara que bárbara y dijimos que eran las que no comían verdad pero si ustedes ven le volaron dientes y yo que tenía tres tenía una gran hambre y con tres me llené va a decir la mamá hija que me le pasó y que me le pasó yo no comí una cuando estábamos es cierto verdad perdón la que se comió no le faltaba ahora se la hubiera echado hubieran quedado en parte la que se comió y la que perdió perdió sueño me dio vaya mi gente entonces quedamos hasta aquí con estos videos muchísimas gracias a el suscriptor Javi por tremendo reto si muchas muchísimas gracias muchísimas gracias se le agradezco mucho miren me comieron de pupusa creo que estas once fueron las primeras y las últimas porque yo creo que empateada quedamos de pupusa yo ni la voy a despertar después ya los demás creo que se me fueron a dormir verdad de un solo ya nos vamos a volver a probar pupusa gracias Javi el miércoles está encargando a mi hermana entonces pues gracias allí por el detallazo gracias para empezar desde la cocina verdad que nos obsequió este esta comilona ganadores este quiero ver Fernando verdad Fernando y Mauda sin pensarlo primero y segundo lugar si usted no vio el primer este reto ahí de los chicos pues vaya a ver lo que está súper bonito también hicieron bonito hasta la Sophie lo hizo bonito así es de que este 15 15 casi le llegó la Mauda 11 11 si la Mauda hubiera ido con nosotros la Mauda se come las 15 se come las 15 ajá la Mauda y la hermana así le hacen bonito también 10 no se quedó tan abajo aunque mire acá las chiquititas 7 volaron ya le ven el corte si vaya entonces muchísimas gracias a todos nuestros suscriptores que estuvieron al 100 con el chismote de la comida muy agradecido que nos estén apoyando dando su like comentenos que le pareció ajá así es de que bueno llegamos hasta acá un gusto y un susto para Vilma que le agarró hasta sueño Vilma la amaneció niña van a decir que bola está enderezcase ay Dios con 7 pupusitas no vechel 7 pupusitas yo todavía me compito a mí que me pongan con los más que no comen con las abuelitas por lo menos va pues mi gente nos miramos saluditos bendiciones saludos por allá estamos aprovechados bye